¿Por qué el departamento del Chocó es pobre? Antes de entrar en materia, conozcamos algunos datos generales del departamento del Chocó. El Chocó es uno de los 32 departamentos que componen la República de Colombia. Tiene una extensión de 46.530 kilómetros cuadrados. Su capital es Quipdó. Posee una población de 600.000 habitantes aproximadamente. Se divide en 32 municipios. Fue regido como departamento el 3 de noviembre de 1947. Da nombre a la región del Chocó biogeográfico, que se extiende desde Panamá, pasando por Colombia y Ecuador, hasta llegar al norte del Perú. Su clima es tropical húmedo y alberga el lugar más lluvioso del mundo, en el municipio de Lloró. Es el único departamento que comparte frontera con la República de Panamá y es el único departamento en Colombia con costas sobre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Pero a pesar de esto, enfrento una condición de pobreza, debido a una combinación de factores históricos, geográficos, sociales y políticos que iremos descubriendo en el desarrollo de esta reseña. Si te gusta la cultura general, la historia y conocer más de mi lindo departamento del Chocó, Colombia y el mundo, te invito a seguir mi canal. Activa la campana para que YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido. Estaré publicando todas las semanas. Pero antes de entrar en materia, si te gusta viajar de la mano de una empresa responsable que ofrezca los mejores destinos nacionales e internacionales, Munditours es la respuesta. Ofrecen venta de etiquetes aéreos, trámites para visas, seguros de viajes y mucho más. Puedes contactarlos a través de la línea WhatsApp 314-776-0947 o visítalos en la calle 24, número 582, Barrio Yesca Grande de Equipto. Con el código MundiPromo, si estás suscrito a mi canal, podrás obtener un 5% de descuento en planes nacionales y 3% de descuento en planes internacionales. Ahora sí, entremos en tema. Antecedentes El departamento del Chocó enfrenta desde su creación varios desafíos que contribuyen a su situación de pobreza. Desde la época colonial, ha sido tenido en cuenta principalmente para la extracción de recursos que abundan en su territorio, principalmente el oro, el platino y la madera. Pero estos recursos han sido transformados y gestionados desde los centros económicos de poder del país, con lo cual solo fue una despensa de materias primas y esos recursos no se invirtieron en el territorio. Hoy por hoy, esta situación persiste, y si lo sumamos a la carencia de empresas propias de la región, el aislamiento social, económico, político y geográfico, no se vislumbra a corto plazo un cambio con el cual se puedan generar beneficios y desarrollo. Veamos entonces cuáles son los principales motivos que hacen que en pleno siglo XXI el departamento del Chocó siga alimentando las estadísticas de pobreza en Colombia. El departamento del Chocó se encuentra en la región noroccidental de Colombia, entre la cordillera occidental y el Océano Pacífico. Limita por el norte con el Mar Caribe y la República de Panamá, con la cual comparte el tapón de Andarien. Al sur, limita con el departamento del Valle del Cauca. Al occidente con el Océano Pacífico y al oriente con los departamentos de Antioquia, Rizaralda y Valle del Cauca. Estos límites producen un aislamiento de los principales centros económicos del país debido a accidentes geográficos y a su exuberante selva, que cubre más del 80% del territorio. Asimismo, posee caudalosos ríos como el Atrato, el San Juan y el Baudó que, aunados a una escasa infraestructura vial, hace que cualquier tipo de desarrollo económico se enfrente a desafíos que en otros departamentos no existen. Históricamente en Colombia, debido a las políticas centralistas, el desarrollo económico, social, de infraestructura y cultural se ha enfocado en los principales centros urbanos, dejando de lado a las regiones apartadas, generando así un atraso en el desarrollo de la Colombia profunda. Es por este motivo que no solo en el Chocó vemos este abandono, sino también en departamentos como Bichada, Inírida, Baupés, Guajira, Putumayo, entre otros, por citar un ejemplo. Asimismo, al ser habitado principalmente por afrodescendientes e indígenas, los cuales son una minoría en la composición étnica de Colombia, hace que no sea muy tenido en cuenta en las políticas que en materia de desarrollo se gestan desde los centros de poder en Colombia. Esto genera una desconexión económica que limita su crecimiento y desarrollo. Por lo cual, estos factores han creado un ciclo de pobreza que es difícil de romper sin una inversión significativa por parte del Estado, en especial en materia de infraestructura, salud, saneamiento básico, educación, seguridad, entre otros. Colombia, a través de su historia, ha tenido un conflicto armado interno que no ha sido ajeno al departamento del Chocó, ya que por su ubicación geográfica, brinda una posición privilegiada para los diferentes grupos armados que delinquen en esta región. Esta ubicación geográfica facilita rutas de acceso para el narcotráfico, además de la minería ilegal y de la explotación maerera. Con lo cual, estos grupos se han fortalecido, aprovechando la poca atención histórica que Colombia ha presentado en este departamento. Esto hace que se vea afectado en materia de seguridad y de oportunidades de desarrollo económico. Economía informal y extractiva La economía del Chocó se ha basado en actividades extractivas, madera, minería, pesca, turismo, que aunque lucrativas para algunas pocas personas o empresas, no generan un desarrollo sostenible ni infraestructura local. Además, muchas de estas actividades se realizan de manera ilegal, sin dejar beneficios significativos para la población local, ya que en la mayoría de los casos, esta economía extractiva es gestionada desde el interior del país, generando así que los recursos obtenidos por estas actividades no se queden en el departamento, en especial porque se carece de una industria que transforme estas materias primas extraídas. Desigualdad y discriminación Como mencioné anteriormente, en el departamento del Chocó habitan principalmente comunidades indígenas y afrocolombianas, y estas, al ser minorías, han sufrido históricamente discriminación y exclusión social, lo que perpetúa la pobreza y limite el acceso a oportunidades de desarrollo, toda vez que el desarrollo económico en Colombia se ha centrado en los principales centros urbanos. Falta de educación y oportunidades laborales El departamento del Chocó carece de un sistema educativo robusto. Las universidades pocas que hay no tienen una oferta educativa amplia, con lo cual se hace necesario que sus habitantes deban desplazarse a otros departamentos para estudiar carreras como medicina, negocios internacionales, economía, entre otras. En materia laboral es similar, ya que debido a la falta de oportunidades laborales, muchos profesionales deben buscar oportunidades en otras regiones. Entre otras cosas, es por este motivo que en todos los departamentos de Colombia existe una diáspora chocuana de educadores y profesionales en diferentes materias del saber, que no tuvieron oportunidades en su región y debieron buscar otros horizontes. Hoy por hoy, la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, ocupa uno de los principales lugares en materia de desempleo, ya que el departamento del Chocó no cuenta con muchas empresas o industrias que generen empleo, haciendo que el sector público sea la principal fuente empleadora. De igual manera, las pocas fuentes de empleo que existen en muchos casos son precarias y no garantizan un acceso a salud y pensión. Corrupción La corrupción en el departamento del Chocó ha sido un problema persistente, que agrava la situación de pobreza y su desarrollo en la región. Existen cinco factores principales que explican la corrupción del Chocó. 1. Mala gestión de los recursos públicos La mala gestión de los recursos públicos, que son asignadas desde el nivel central, en muchas ocasiones han sido desviados hacia intereses personales o políticos en lugar de ser usados para el desarrollo social e infraestructura. 2. Clientelismo político La corrupción en el departamento del Chocó está profundamente vinculada al clientelismo, donde algunos políticos locales intercambian favores y empleos públicos con contratos a cambio de apoyo electoral. Esto refuerza estructuras de poder que priorizan el beneficio personal sobre el bienestar de la población. 3. Contratos fraudulentos y obras inconclusas Es común que los proyectos de infraestructura en el Chocó, como hospitales, escuelas y carreteras, queden inconclusos o se construyan de manera deficiente debido a sobrecostos, desvío de fondos o adjudicación de contratos a empresas cercanas a políticos en el poder. Esto sin un proceso de licitación adecuado. 4. Falta de control y supervisión En el departamento del Chocó, como en muchas otras regiones del país, los organismos encargados de la vigilancia y control de la gestión pública, como las contralorías o fiscalías, a menudo son débiles. Esto permite que actos de corrupción no se investiguen adecuadamente o que se demoren los procesos judiciales. 5. Impunidad A pesar de la denuncia de muchos casos de corrupción, en el departamento la impunidad es alta. Muchos de los responsables no enfrentan consecuencias serias, lo que genera un ciclo continuo de corrupción y falta de rendición de cuentas. Todos estos factores combinados explican en gran medida la pobreza que enfrenta el departamento, a pesar de su gran riqueza en recursos naturales, culturales y sociales. En las letras de su himno dice Eres la tierra más rica de nuestra rica nación. Ojalá esa frase se haga realidad, ya que como chocuanos, quiero que llegue progreso y desarrollo para mi departamento. Tenemos las condiciones, pero necesitamos compromisos para llevarlas a cabo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que es posible el desarrollo del chocó? ¿Qué crees que se debe tener en cuenta para que esto sea posible? Délelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte. Soy Carlos I.G. y seguiré publicando contenido como este. Hasta luego. Gracias.